Este martes se abre el plazo para un curso de camarera de piso. La concejal de Empleo, Belén Jiménez, aclaró que este curso se realiza gracias a una subvención de la Diputación con la que ponen en marcha DIPU Joven, un proyecto de formación y práctica para 15 jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años. Jiménez ha manifestado que este curso va enfocado al aprendizaje de lo que coloquialmente se conoce como camarera de piso durante un periodo de seis meses. A los interesados en participar en el curso se solicita para tal fin estar inscrito en el Plan de Garantía Juvenil y en el Servicio Andaluz de Empleo en el SAE como demandante de empleo. La titular municipal de Empleo ha informado que desde el Ayuntamiento se abre una oferta pública para la selección de los 15 beneficiarios. Realizado esto, se desarrollarán una serie de entrevistas con un tribunal conformado por técnicos municipales y de la Secretaría General para la Selección de los Beneficiarios. Posteriormente habrá una contratación de personal docente que dirigirá este proyecto, lo que supondrá cuatro empleados más durante los seis meses de la duración del mismo. La responsable municipal de Empleo, Belén Jiménez, ha agradecido que desde la Diputación de Cádiz haya llegado una subvención a la que se han acogido desde el Ayuntamiento de San Roque y que ha sido concedida. El Ayuntamiento de San Roque y que ha sido concedida. El Ayuntamiento de San Roque y que ha sido concedida. El Ayuntamiento de San Roque y que ha sido concedida.